El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, anunció que las medidas migratorias se extenderán hasta el 30 de abril y que esta disposición se prolongará hasta que finalice la emergencia nacional por el coronavirus COVID-19, al tiempo que recordó que personas extranjeras que salgan de Costa Rica no podrán reingresar a territorio nacional. El jerarca indicó en conferencia de prensa de que se detecte a una persona intentando ingresar a suelo costarricense de manera ilegal, perderá su condición regular en el país y serán rechazados. Adicionalmente, recordó a las personas costarricenses que quienes salgan del país y reingresen a suelo nacional, se les aplicará una orden sanitaria de aislamiento por 14 días y alertó que el incumplimiento a dicha orden acarrea una multa de un salario base, es decir, de alrededor de 450 mil colones. Si es una persona extranjera y sale del territorio nacional, se le impondrá un impedimento de entrada, no podrá ingresar. Si sale o entra por un punto no habilitado, se le cancele inmediatamente la residencia. Las personas costarricenses y residentes que retornen al país se les notificará una orden sanitaria por 14 días. No está permitido el ingreso de turistas o personas sin residencia en el país y la excepción únicamente es en casos humanitarios que deberán ser valorados por la Cancillería, el Ministerio de Salud y Migración. El ministro Soto destacó que no está permitido el ingreso de turistas o personas sin residencia en el país y señaló que el Ministerio de Seguridad Pública dispuso de más personal para vigilar las fronteras.